No, estamos en medio de dos bandas de bandidos y nosotros somos el botín, eso es lo peor. El pueblo es el botín. Porque aquí te das cuenta que a la gente no les importa un carajo. No, a esos chavos y chavas... O sea, ellos quieren el poder, quieren ver quién es el gobernador y quién manda. Pero los chavos que estaban, las personas que estaban en la tribuna y los que estaban abajo, fueron utilizados. ¿Oh, sí? No, los verdaderos dueños de la voluntad de ellos, estaban echándose un café en otro lado, tanto del PRI como de MC, del PRIAN como de MC, ¿no? Claro. Entonces, un espectáculo triste para Nuevo León. Afortunadamente no pasó nada, para la anécdota. Y yo creo... Sí, eso es lo bueno, no hubo ni heridos ni nada, ¿verdad? Y yo creo que a las personas de Nuevo León, pues la verdad les viene valiendo gorro, que si el gobernador, que si se va, que si viene, etc. Pero ¿sabes dónde sí creo que ayer la gente se indignó? La violencia. La violencia o el intento de violencia de ayer a la gente de Nuevo León no le gustó. En las redes sociales nos decían, no es posible que esté pasando eso. Y creo que ayer perdió Movimiento Ciudadano, perdió el PRIAN, perdió Samuel García, perdieron los líderes del PRIAN. Y lamentablemente también creo que Nuevo León perdió este halo de pureza. Hace mucho que no veíamos estas escenas de violencia. Es lo que te digo, terminamos siendo nosotros las principales víctimas, porque al final de cuentas es una lucha de poder y de ego.